Chicos, les voy a enseñar a hacer las figuras en... ...en... ...les voy a enseñar las figuras en... ...así que me aplaudo, pero les voy a poner ahí... ...una música de fondo para que se denuncie... ...ahí así... ...espero que se emocionen con estos señores... ...ya está, entonces sigo grabando... ...los datos originales son estos... ...son los datos originales, pero voy a hacer unas gráficas más o menos padres... ...ya me las llevé a Excel... ...quité estos de aquí de arriba para hacer un solo renglón... ...y... ...estos...no... ...estos los ordené de mayor a menor... ...y van a ver cómo va a salir la gráfica... ...sale, me lo llevo entonces... ...estos ya los copio... ...en el portapapeles... ...y me lo llevo a... ...a... ...así me aflo... ...ahí está... ...control V... ...selecciono aquí, le doy un F9... ...si no funciona... ...es bueno, hay que darle aquí en... ...aquí mero... ...para qué es esto... ...para que estos títulos que están en esta línea suban hacia arriba... ...como nombres de columnas... ...vale... ...Promote... ...cerrar... ...ok... ...y la idea es hacer esta gráfica que está aquí... ...miren... ...esta... ...casi no tengo archivos abiertos... ...si... ...esta que está aquí... ...entonces es muy sencillo... ...pero... ...ahí les va... ...me voy entonces a sigma plot... ...y luego digo que quiero hacer una gráfica de líneas... ...primero esta... ...por ejemplo... ...pares de datos... ...xy... ...siguiente... ...cuál es x... ...esta es x... ...y... ...es porque voy a hacer... ...estos x... ...y... ...ahora... ...un... ...ahora... ...undercurve... ...ok... ...ok... ...finalizar... ...ya ven que los agarre directamente... ...los agarre x... ...y... ...y... ...lo agarre así... ...finalizar... ...ahí está... ...así de sencillo... ...lo voy a hacer un poco más... ...chaparrita... ...es... ...diminó esto... ...de hecho... ...si no quieren no lo elimino... ...lo voy a poner por ejemplo... ...area... ...area... ...undercurve... ...esta se puede desaparecer... ...le decimos aquí... ...en gráficas... ...lo que no... ...no muestra el título... ...esto es importante... ...porque aquí se va a ir juntando... ...se van a ir acumulando aquí... ...donde dicen... ...gráficas... ...por aquí en alguna parte... ...van a salir... ...ahorita las vemos... ...ok... ...aquí se va a llamar... ...area... ...undercurva... ...y éstas... ...para que sean las especies... ...le damos dos click... ...aquí donde dice... ...cheek label... ...font... ...paragraph... ...decimos que tenga una... ...un ángulo de 40 grados... ...por ejemplo... ...listá... ...tenemos cursivas... ...es... ...menoy la moví... ...esta... ...esta... ...esta va a ser este... ...pues ser... ...la línea que nos indique... ...ara la cuba... ...si yo quiero quitar este... ...marco... ...también se puede hacer así... ...dos click... ...en gráfica... ...y le quitamos este... ...lo hacemos un poquito más grueso... ...dos click sobre la línea... ...y aquí le ponemos .4... ...ya sería fácil... ...este ya lo puedo mover donde yo quiera... ...sale ahora... ...lo que voy a hacer es... ...este... ...ah... ...aquí dice especies... ...especie... ...sale... ...pues... ...entonces ahora voy a agregar... ...la otra... ...esta que está aquí... ...esta que está ahí... ...es la columna de... ...cuál será... ...de registros... ...es lo que yo tengo aquí... ...es M... ...eso está fácil... ...para irme a la gráfica... ...me puedo ir desde aquí... ...a los datos... ...me voy aquí... ...aquí... ...gráfica... ...datos... ...o... ...estoy en los datos... ...me voy a la gráfica también aquí... ...estoy en gráfica... ...aquí en datos... ...¿qué les parece esa canción? ...se van a emocionar... ...ok... ...entonces le digo... ...en cualquier parte de la gráfica... ...le digo... ...seleccionar gráfica... ...agregar... ...va... ...clic derecho... ...agregar nuevo plot... ...pero ahora la quiero de barras... ...vamos a buscar... ...aquí... ...aquí viene como viene... ...yo la quiero de barras... ...esa por ejemplo... ...simple barras... ...perfecto... ...xy... ...para que x... ...siga siendo... ...especies... ...y n... ...siga siendo... ...registros... ...mmm... ...no la hizo... ...no importa... ...vamos a ver qué pasó... ...agregar nuevo plot... ...vamos a abrirse... ...a ver si esa funciona... ...simple... ...pares de datos... ...xy... ...ahí está... ...este... ...ahí están las dos... ...en que no crean... ...qué es lo que voy a hacer... ...nada más selecciono esta... ...la de aquí derecho... ...y aquí les digo... ...agregar... ...un nuevo eje... ...del plot... ...2... ...sí perfecto... ...porque la 1 fue la línea... ...esta fue la 2... ...siguiente... ...a dónde lo quiero... ...es un eje x... ...es un eje y... ...es un eje y... ...siguiente... ...está mejor la música que mi voz... ...ok... ...en la parte derecho... ...si le digo derecho... ...debería de tener... ...por ahí un dispositivo que hable yo... ...y baje la música... ...que haga pausa... ...que me calle... ...y que suba... ...si lo tienen por ahí... ...se los encargo chicos... ...ok... ...seguimos... ...si yo lo pongo right... ...el eje no va a quedar así... ...si le pongo este... ...me va a quedar... ...de esperado... ...de manera tal... ...que yo lo quiera así... ...finalizar... ...lista... ...entonces... ...ya tengo... ...ya tengo... ...pues ya tengo... ...pues ya tengo las 2 gráficas... ...pero... ...este lo puedo enviar hacia atrás... ...clic derecho... ...send to back... ...esta lo puedo hacer... ...para que quede un poco parecida a esta... ...lo puedo hacer así... ...que no se curva... ...que sea por ejemplo... ...vamos a ver cómo queda esa... ...no, no, no la... ...vamos a ver... ...ah... ...sí, sí, ahí está... ...lo que pasa es que la memoria... ...de mi computadora... ...no fue muy correcta... ...ahí está... ...ya lo podemos ver a donde ustedes quieran... ...esta es... ...Registros... ... ...ya... ...esta normalmente me gusta un poco de más pequeña... ...no es más todavía más pequeña... ...ahí está... ...esta es la gráfica que les pido... ...este es... ...número... ...número... ...de registros... ...qué rayos escribió... ...aquí va nada... ...no... ...es que no me pone el acento... ...no... ...no... ...eh... ...pues que ponga lo que quiera... ...ahí está... ...así de fácil... ...vamos a tener en cuenta... ...aquí algo importante... ...por ejemplo... ...cómo seleccionan... ...no... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...la misma gráfica... ...era muy sencillo... ...obviamente... ...esta... ...pues también lo puedo hacer... ...muy rápidamente... ...ahí... ...bueno... ...de hecho voy a hacerles otra... ...porque quiero... ...quiero... ...este... ...hacer... ...de estos datos... ...quiero hacer... ...eh... ...que quiero hacer... ...la superficie... ...por especie... ...y por... ...estos... ...vamos a ver... ...que forma será... ...pues líneas... ...entonces hacemos una de estas... ...de aquí... ...pares de datos... ...perfecto... ...esta es... ...x... ...y esta es... ...y... ...ahí sería la primera... ...algo muy importante... ...para que vayan aprendiendo aquí... ...esta le doy clic derecho... ...y le digo... ...propiedades de objeto... ...y le digo... ...width... ...125... ...y de ancho... ...45... ...vamos a dejarlo en 45... ...entonces... ...para que esta quede igualita... ...pues le damos clic derecho... ...propiedades de objeto... ...y esta va a ser... ...45... ...y va a quedar exactamente... ...del mismo... ...de la misma altura... ...esta va a ser... ...es superficie... ...su... ...súper... ...súper... ...ficie... ...lo ocultamos también como la otra... ...ahí esta... ...esta también le damos 45... ...ahora de la... ...40... ...40 lo pusimos... ...ahí esta... ...este... ...perfecto... ...lo podríamos mover... Miren, aquí está donde les pusimos nombre Entonces, aquí podemos seleccionar las gráficas Por eso es importante ponerle nombre Va, 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 va Entonces, esta es Esta es la de superficie de un año Para cada una de las especies Voy a empezar de cero esta Para que esta empiece El cero empiece aquí Pues nada más selecciono el eje En cualquier parte, dos clics Y en escala le digo que no empiece De menos 1800 Sino de cero Ahí está, voy a darle un símbolo Por ejemplo, un poco más grueso Para diferenciar de las demás Porque las que integren A continuación van a ser del mismo color Y del mismo grosor Ok Agregar nuevo plot Siguiente, siguiente Pares de datos Esta es X Y Y También lo pueden seleccionar de aquí mismo O lo pueden seleccionar de acá abajo Miren Ya está, finalizar Ahora la que hizo La que agregó fue esta Entonces Vamos a ver Este lo voy a poner Así De punto 5 Porque está muy gruesa Este lo voy a poner De punto 3 Y la otra que venga Lo voy a poner De punto 1 Siguiente Siguiente Para ayudar 2 X especies Y Ya vamos con la segunda Pues ahora va a ser La Tercera Así no se ve Pero ahí está Pues de modo Realmente El que tiene una superficie Es esta Pero Pero está bien Está bien Este Esta lo voy a dejar En 1200 Máximo Porque por aquí Llega en 1200 Vamos a ver Cómo nos van No Son 12000 Ahí está La otra La otra era También que hubiéramos Creado una gráfica De De superficie Como esta Vamos a ver Cómo nos va Ahora vamos a poner Todas juntas X menos Y X muchas Y Es una X No Es una X Esta es una X Va de nuevo Porque me equivoqué La X es esta Esta es Y1 Y2 Y3 Realmente es la misma Pero con superficie Veamos Dijimos Clic derecho Propiedades de objeto Esta va a ser 45 Esta va a ser Deglable font 40 Clicar Aquí se van a enamorar Chicos Ahí está Ahí está La superficie Ya Una gráfica De superficie Vamos a ver Así le podemos cambiar La de negro Esta de negro La de 7080 La otra que le sigue Bueno de hecho Podemos eliminar Como nada más Tenemos 3 Esta Viene siendo la de rango De 7080 De probabilidad Bueno es de probabilidad Realmente es Probabilidad De 0.7 A 0.8 Así Esta que le sigue Más clara Es la de 0.81 A 0.90 Siempre les he dicho Que aquí lleva espacio Ahí está De 0.91 A 0.99 Ok Tengo rellenar la 1 Ahorita nos vamos Voy a eliminar estas Para que nada más Queden las primeras Dos click Donde dice Grab Pues nada más Desactivamos Estas casillas Así Ya Si queremos Que no tenga Este cuadro Este que está aquí Este 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 De así En cualquier parte Clic Clic La cosa es que nos dé Gráfica Aquí Y le quitamos El frame Inverse Ahí está Creo que se ve Bien No me gusta De ese tamaño Lo dejamos en 8 Y ahí está Señores Otra vez Acabajo Esa Especies Creo que Queda mejor Esa Esta es ¿Cómo la quitamos? ¿Cómo la quitamos? Gráfica Que no nos muestre El título De hecho Aquí podemos eliminar La gráfica Es la que no nos Gustó Esta de aquí Esta se llama Vamos a ver Cómo se llama Gráfica Se ve La gráfica Es superficie Y pues en la 2 Vamos a ver Si es cierto Plot 2 ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No sé Si no lo eliminamos Aquí no pasa Absolutamente nada Aquí ya no Aquí ya no Ya no va a estar Ok Especie Control C Control V Esto que va a ser Superficie Superficie Adelante Hola Esta Para que quede alineada A la izquierda Le doy aquí Para de nuevo ¿Cómo se ve? Bien Bien Vas a salir en el video Propiedades de objeto Quiero ver Quiero ver Esta Voy a tener Unión a la 1 Vente a las Mándamelo Ok Y luego viene Bien a las Tengo semana A las 8 Ahí va Y lo mismo En el sector Al cabo es una hora Y en una hora Te digo ¿Sabes que sí? Por aquí va Por allá O si le falta Sí Porque voy a Ocuparme a las 2 Y quizás salga a las 3 Y ya no A ver Ahora le puedes Gracias Bueno Quiero alinear Esta que quede Esta de abajo Que quede exactamente A la misma alineación Pero esto no se hace así Esto ¿Qué es lo que se hace? Se selecciona esta gráfica Se le da aquí Derecho Propiedades de objeto Y aquí donde dice Size and Position Vemos Cuanto tiene a la izquierda Dice que tiene 43.6 Pues entonces Seleccionamos Esta Mismo procedimiento Propiedades de objeto Y aquí donde dice Left Escribimos Ya está exactamente A la misma Posición Vamos a ver ¿Qué más puede hacer? La Intercepta Está bien Así Esta es cursiva Esta es cursiva Eso señores ¿Qué más? Ya está Quieren hacer esta gráfica Que está aquí Es muy fácil Esto debe ser de una vez Ahí mismo O en otra Incluso si quieren Hacer otra 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 gráfica De Otra página de gráfica Donde dan aquí Derecho Nuevo Página de gráfica No Y sigue siendo Aquí mismo Aquí le puede poner Nombres Aquí si le da un F2 Le pone Área bajo la curva Y superficie Y si acá quieres De un F2 Ponerle regresión Pues ya le pongo regresión Este Voy a hacer entonces Esta figura Que está aquí Muy rápido Porque tengo R1 A la 1 Va de nuevo Entonces Esta es una gráfica La dispersión Entre Acá es en X Número de registros Y valor de AUC Entonces voy a la tabla Ahora me fui de otra forma Ahí está Pares de datos Siguiente ¿Cuál es X? X es ¿Qué dijimos? Número de registros Esto se quiere Se quiere Se quiere X es Número de registros Esta cosa se bloqueó Pero Pero No pasa nada Ahí está Número de registros Y es Valor de AUC O sea Viene siendo ¿Por qué está mi computadora Fallando tanto? Escuchen música Mientras Ahí está AUC Finalizar Y luego Como quiero hacer regresión Esta es una regresión Voy a hacer una regresión lineal Vean como selecciono esto Le doy clic derecho Fix curve Digo que es una regresión lineal Siguiente Todo Todo Siguiente 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 Y ahí está Ya La de externa regresión Este es el valor de beta 0 Y es el valor de beta 1 Es estadísticamente significativo Sí Y aquí está Valor de T La probabilidad de cada parámetro Valor de inflación de la varianza Bla 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 Y ya Esta es la regresión También puede hacer La gráfica de esta forma Incluso lo puede copiar Control C La puede pegar acá también Control V Y aquí le edita a su gusto Chicos ahí les dejo Porque voy a reunión Dejen que tengo esto Pero le voy a subir el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!